No te muevas, ya regresamos con más en Un Cuarto de Expresión. Amigos de Un Cuarto de Expresión, seguimos aquí en la Plaza de los Arcos. Si es que ustedes se perdieron en el primer bloque, pues ya ni modo. No, como creen, lo pueden checar a través de YouTube en nuestro canal de Un Cuarto de Expresión. Oye, ya también te quiero invitar a que te metas a checar un poco de lo que el INJUVE tiene para todos nosotros, que es el Instituto Mexicano de la Juventud o a poco no, tiene bastantes cosas. Fíjate, nada más, siéntas a la página y le das a convocatorias 2013 y ahí te aparece todo donde puedes participar con nosotros. Exacto, para que lo chequen. Por lo mientras, ¿qué te parece si nos vamos a ver el reportaje especial que nuestros chicos del Marqués, nuestros amigos del Marqués hicieron para todos nosotros? Pues vamos a verlo y ahorita regresamos. Mientras vamos a quitar el rebote de este muchacho. De una vez. Hola, ¿qué tal amigos? Somos de Un Cuarto de Expresión y estamos desde el Marqués en el concurso de Bardas Consentido. Yo soy Ángel y me acompaña mi amiga Yara. ¿Cómo estás, Yara? Muy bien, Ángel. Ciertamente nos encontramos aquí en un concurso llamado Bardas Consentido, donde los jóvenes nos presentan el arte urbano. Claro que sí, este programa es llevado a cabo por el Instituto Municipal de la Juventud del Marqués. La esencia de este programa es transformar la problemática que hay del graffiti en arte urbano, brindándole a los jóvenes espacios y herramientas idóneas para que puedan llevar a cabo su expresión artística. Vamos a ver qué encontramos. Continuamos con más. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí con el amigo Adán Reséndiz. Él es uno de los participantes en Bardas Consentido. ¿Cómo estás, Adán? Muy bien, aquí participando. Gracias. ¿Cuál es el nombre de tu mural, Adán? Ah, mira, pues más que nada como mural es una pinta en técnica a base de aerosol. El nombre de mi pinta es Prosperidad. Lo que quiero reflejar es un poquito en tonos cálidos, más que nada porque reflejan un poco de alegría. Y la temática sobre este concurso es reflejar la juventud y más que nada pues que no se claven en cosas malas, ¿no? Y ese tipo de espacios están muy buenos porque más que nada de agarrar, no sé, la barda del vecino, un camión, proporcionan apoyo, espacio y más que nada un premio, ¿no? Bueno, también lo que estaría chingón como apoyos serían talleres de muralismo, pintura, técnicas, todo ese tipo de cosas a nosotros nos gustan, ¿no? Pero no hay quien lo proporcione más que nada. Claro que sí, ahorita que dijiste pinta, ¿qué diferencia hay entre un graffiti y una pinta? Ah, mira, el graffiti más que nada son letras traídas de Nueva York en los años ochenta y tantos. Empezó como letras distorsionadas, después pintapses, un muro, pero la técnica va a ser aerosol. O sea, el graffiti en sí en sí son letras, no es tanto monos, ese tipo de cosas. Claro, ya se le puede llamar muralismo, proyección, caracteres, pero en sí en sí el graffiti son letras. Bueno chicos, regresamos de este otro lado, estamos aquí con José, uno de los participantes del programa Bardas con Sentido. A ver José, nos platicas un poco de tu mural, ¿qué es lo que representa? Buenos días, mi nombre es José y pues mi mural representa a un niño que hoy en día le queremos dar mucha atención. Pues está pensando lo que vienen siendo unos niños jugando, como él se lo imagina con sus amigos. Entonces, estos dibujos que ven acá son de caricatura, entonces el niño está pensándolos, tratando de jugar con ellos y los dibuja de este lado. ¿Qué opinas de que abran estos espacios para los jóvenes? Pues mi opinión es positiva, pues ya nos hacía falta, hacía falta para mis compañeros y para mí, un espacio donde pintar, donde expresar lo que sentimos por el arte que viene siendo el graffiti. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric, nos encontramos aquí en el evento de Bardas con Sentido. Nos encontramos con nuestro amigo Díez, ¿cómo te sientes Díez en este evento? Pues bien, aquí pintándole, temiendo la lluvia, pero pues todos a gusto pintando, ¿no? Ya llevamos un rato. Sí, el clima nos favorece un poco también, porque no hay mucho sol y ¿qué es lo que tratas de plasmar en tu mural? ¿Cuál es el tema? Mira, el tema puede ser curioso, ¿no? Pero en realidad lo que yo hago mucho es, pues me gusta mucho el color. Entonces trato de jugar con traste más bien y uso figuras recurrentes que siempre tengo, como es el triángulo con el ojo, ¿no? Que en mucha de mi obra se repite. El triángulo es un significante de fuego, ¿no? Todo el mundo llega, ve el triángulo con el ojo, se acuerda del dólar, te dice de los Illuminati, y todos se clavan en algún rollo así bien esotérico, ¿no? Pero hay que entender que el triángulo es un símbolo básico que representa la ascendencia, la masculinidad y a la vez el fuego, ¿no? Y el fuego es nuestra energía creativa, ¿no? Entonces este mono, que también lo repito mucho, que es un mono azul con la cabeza amarilla, es el mono dios, por así decirlo. Y él significa el fuego que llevamos dentro, ¿no? La creatividad. Y la espada, pues que es el arma, ¿no? El arma del arte, de alguna manera. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con más aquí en el concurso de bardas con sentido en el marqués. Estamos con el amigo Delio Rodríguez, que nos acompaña desde España. Es un invitado especial que nos han traído para que nos dé, pues, para algunos conocimientos aquí con sus bardas. ¿Qué nos puedes platicar, amigo Delio, de lo que estás mostrándonos? Bueno, pues, estamos un poco improvisando, nos hemos basado un poco en el monumento del pan de dulce, que es bastante típico de ahí. Y luego, pues, un poco por el tema de la creatividad, ¿no? Es un morrito ahí dibujando y a ver qué le sale de los dibujos. De momento, pues, vamos improvisando. Él está improvisando un poco su trabajo, estamos por aquí viendo que, pues, tiene muchas características, pues, muy personales. Está ahí haciendo algo de improvisación y, bueno, bueno, hace rostramos viendo por ahí, estamos, no sé, manejando algunas latas con fuego, o estabas, no sé, si calentando, ¿qué es lo que estabas por ahí trabajando? No, bueno, es que era para mezclar color. Como una lata tiene la misma presión que la otra, pues, darle calor para que cambie la presión y cambie, baje la pintura de una a otra. Con un aparatito que es un mixer y le das y se cambia la pintura de una a la otra. Bueno, amigos, aquí estamos con el amigo Delio Rodríguez. Ojalá que les guste, pues, por aquí su trabajo que está presentando. Y muchísimas gracias, Delio, por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, nos despedimos. Nosotros continuamos aquí en el municipio de Marqués, en el evento de Barras con Sentido. Les mandamos un saludo a toda la gente que nos está viendo. Yo soy Erick. Yo soy Yara. Nos despedimos. Adiós. Que tengan un lindo día. Hasta luego. Hasta luego. Pues, muchísimas gracias a estos chavos, a Erick, a Ángel y a Yara, que estuvieron participando con nosotros y esperamos que así como ellos, también ustedes participen. Exacto. Y justamente pasando a eso, Chas, porque seguramente en esas vacaciones hay chavos que se la pasan en su casa, ya que no tienen mucho que hacer. ¿Qué tal si los invitamos a ser parte del voluntariado de la CJV? Bueno, estaría muy padre, fíjense, nada más tienen que marcar al 224-2254, extensión 110, ahí les dan toda la información para que estén participando con nosotros, ¿no? Pero mira, ahora sí vamos contigo otra vez, porque te fuiste a la Expo Alternativa Saludables. ¿De qué se trata? Mira, yo ya estoy monopolizando el programa, ya tengo todas las cápsulas. No, la verdad es que estuvo bastante interesante esta expo. Hubo bastantes, pues, ponentes, productores cretanos. Y hasta te veo más sano. Ya, como siempre. Bueno, es que, poquillo, poquillo, ¿no? Eso. Pues vamos a verlo, ya podrán checar ustedes un poquito de lo que yo vi. Ahorita regresamos. Oye, ¿qué haces para bajar de peso? Amigos de un cuarto de expresión, el día de hoy nos encontramos en el Parque Nacional El Cimatario para presenciar la Bioexpo Alternativas Saludables Querétaro 2013, que está llevando a cabo justamente aquí. El año pasado ya se había realizado este evento, pero, obviamente, por el éxito obtenido, se decidió también hacer el siguiente año, o sea, en el actual, otra emisión. Que la verdad está bastante padre e interesante, ya que son más de 80 los ponentes que están dando cita aquí para presentar sus marcas. Sobre todo son empleadas locales que están impulsando su economía. Vayamos a escuchar un poco de la entrevista que tuvimos con la coordinadora del parque sobre este importante evento. Comenzamos. Amigos de un cuarto de expresión, el día de hoy nos encontramos con Pamela Sciurov, que es la coordinadora para la proyección de áreas naturales de la CDEA. Pamela, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias, muy amable, gracias por asistir. Muchas gracias a ti. Oye, platicamos primero del evento que están haciendo el día de hoy, cómo se lanzó la convocatoria para que tanta gente y tantos ponentes vinieran a mostrarnos todos sus proyectos. Sí, mira, esta es una convocatoria que hace una organización civil que se llama Cimatario Yo Soy, que desde el año pasado, 2012, se acercó al Parque Nacional Cimatario porque las personas recién descubrieron el Parque Nacional Cimatario y les interesó trabajar con el parque. Tienen muchas ideas y una de ellas era una exposición de este tipo, un mercado ecológico, un biomercado, en el cual se expresarán todo lo que es las posibilidades de cambio de vida. Entonces, se hizo el primero en 2012, tuvimos más de 70 expositores y asistieron como 4 mil personas. Y ahora, con la respuesta tan buena que han tenido, porque ya la están teniendo justamente, ¿qué es lo que esperan? ¿Hacer algo más? ¿Hacer actividades más recurrentemente? Porque una vez al año, bueno, creo yo que está bien, pero a veces sí hace falta que la población se integre un poquito más en este tipo de asuntos, ¿no? Sí, fíjate que un parque nacional tiene sus condicionantes. Un parque nacional, su principal objetivo es la conservación y restauración de sus ecosistemas. Entonces, sí es un éxito este tipo de eventos, porque las personas que asisten a exponer sus productos tienen un éxito muy grande y venden mucho. Y las personas que vienen a conocer y a ver otros tipos de productos, no los comerciales que pueden encontrar en cualquier expendio, se llevan la oportunidad de consumir productos naturales. Desgraciadamente, para el parque necesitamos ver las dos cosas, la conservación y el ingreso de personas en multitud. Entonces, tiene una capacidad de carga del ecosistema. Chavos, es que ya lo saben, cuiden el medio ambiente, si pueden darse una vuelta por el parque, también háganlo, ya saben, con mucha responsabilidad. Y obviamente agradecer a Pamela por la entrevista de hoy, muchas gracias. ¡Ey! ¿A dónde vas? Ya regresamos a un cuarto de expresión.